La persona de la policía le escribe el WhatsApp y le manda como que la foto de la camioneta y le dice su hijo manejaba esta camioneta, su hijo ha tenido, ha sido herido, que habían llegado al sector del bim bam bum, o sea, en ese sector habían encontrado la camioneta de mi hermano, mi hermano estaba internamente dentro de la camioneta como que hacia un ladito como herido y como que sangre esparcida por otras partes. La herida que mi hermano tenía era en la cabeza, en el lado derecho. Había recibido una bala en la cabeza con un fósil de asfalto. Y es más, cuando fui a hacer la denuncia y como era el 9 de enero, literal me trataron casi como que si mi hermano ya había muerto. Y pusieron en primera instancia, muerto. Y yo le dije, no amiga, mi hermano está vivo. Y lo corrigieron. Entonces pusieron un intento de asesinato. Nunca pasó nada. Nunca se contactaron con nosotros. Nadie. Nunca. Nunca nos escribieron. Ninguna autoridad, el gobierno, ni nadie, ni siquiera nos ha dicho un siento mucho su pérdida, ni nada por contactarnos a nosotros. Nos quedamos en las tinieblas. Que es como, honestamente, yo me siento actualmente. Porque, más allá de que sea mi hermano, es una persona que tenía hijos, que tenía familia, que tenía papá, que tenía hermano, que tenía gente que lo quería. Y siento que lo tratan como un NN. O sea, yo sí quisiera hacer justicia por él, realmente, porque las otras personas que, también por las otras personas que pasaron por lo mismo, las otras personas que se quedan calladas y no, quizás no alzan la voz por miedo. Nadie dice nada. Hacen como que el 9 de enero no existió. Y ahí, internamente, me entró un sentimiento como de, no, esto no se va a quedar así. Queremos saber qué pasó, exactamente, y queremos ver los videos. Así sean crudos, nosotros queremos ver los videos y saber nosotros, para nuestra paz mental, ok, pasó eso. Yo con mi hermano tenía una relación casi mágica. Era de esas personas que, literal, siempre tenía una palabra positiva para darte, aunque él estuviera viviendo su peor momento.